Estas auditorías energéticas van a ser realizadas por las entidades públicas en los próximos meses, una vez que tengamos todo el paquete normativo ya publicado y va a permitir un ahorro considerable. Otro proyecto importante que tenemos es la aprobación de las fichas de emolvidación, que ya recientemente ha sido publicado el primer paquete de estas fichas de emolvidación, 24 fichas de emolvidación ya publicadas en el peruano y ya difundidas, va a permitir que esta ficha de emolvidación, a través del cual se han aprobado especificaciones técnicas de productos energéticos, sean de obligatorio uso por parte de las entidades públicas que quieran adquirir estos productos. Otro proyecto importante también que tenemos es el etiquetado de eficiencia energética, que está muy pronto a ser aprobado, en el cual se está planteando una política de brindar una mayor información a los consumidores de productos energéticos. Es decir, que los consumidores cuando vayan a un punto de venta y desean adquirir un producto, llamémosle electrodomésticos, ya sea porque no lo tienen o quieran reemplazar, lo que ellos van a tener a disposición es una etiqueta adherida al producto que le va a brindar información de la eficiencia energética del producto. Y ya ellos van a poder tomar con esta información una decisión de compra con un resultado a un corto plazo y van a haber incrementado su ahorro desde el punto de vista económico y por ende una reducción en el consumo energético. Y nosotros hemos logrado muchas cosas, pero tenemos muchos objetivos y metas todavía que lograr. Entre ellos está, por ejemplo, diversificar nuestra matriz energética, proponer políticas para tener una matriz energética sostenible e independiente. Para eso nosotros estamos realizando a través de nuestras NAMAS, Acciones Nacionales de Mitigación, estamos promoviendo el uso de las energías renovables, tanto en sistemas conectados a red como en sistemas no conectados a red. También estamos promoviendo el uso de transporte limpio. Vamos a ser pilotos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, de repente con otra entidad más en conjunto o en otras partes del país, para ver cómo es el resultado en la migración a un transporte limpio. Y nos podamos, más adelante, podamos nosotros transportarnos, por ejemplo, en el transporte público, usar transporte limpio, transporte eléctrico, híbrido, y esto va a permitir un ahorro considerable. Estamos haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Vivienda para poder incorporar eficiencia energética en las construcciones. Utilización de paneles solares, utilización de iluminación del día, utilización de hermetización de algunos ambientes para que el aire acondicionado, si es que se usa, no salga, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!